Que durante la pandemia, como que la gente después, a la vuelta, ha vuelto en algunas empresas, sobre todo de cosas tecnológicas, como que han vuelto un poco con una altura diferente, como con un poquito más de altura. ¿Y qué es lo que ha pasado? Como que se puso de moda el hecho de hacerse unas operaciones para crecer más en altura. ¿Y cómo haces una operación para tú crecer más en altura? Te dice aquí, mira, 70 mil dólares por 7 centímetros. Vale, o sea, a 10 mil dólares el centímetro. Bueno, yo creo que he visto anuncios en otro tipo de páginas que te cobran menos por darte más centímetros. Sí, pero eso son a lo ancho, no a lo alto. Eso es a lo ancho y no a lo alto. Vale, en este caso lo que hacen es... Creo que este lo había visto porque, es más, tú sabes una serie, porque este lo había visto hace tiempo, una serie de anime que se llama Baki. Sí, la de los tipos musculados. Vale. Pues aquí la operación en sí consiste en que te abren la pierna, te cortan el fémur, le ponen unos hierros, que hace que para separar el fémur de la distancia que quieran, te ponen unos hierros, luego con el tiempo pasan como unos meses, y entonces el hueso se va rellenando a sí mismo, en ese molde, se va rellenando a sí mismo, y luego ya te vuelven a abrir, te quitan el hierro y ya te quedas así como con esa altura extra. Lo malo, que no solo el hueso es lo que estás modificando, los músculos, los tendones, todo eso se tiene que adaptar otra vez al nuevo cuerpo. Duele, va a doler. O sea, no sé si merece la pena pagar tanto dinero para unos centímetros de más. Depende de para... Hombre, a ver, 7 centímetros parece poco, pero... Hay muchas profesiones que... Hay mucha gente que se cae fuera de ciertas profesiones por esos centímetros. Sí, sobre todo para policías y cosas de esas. Sí, pero si tu cuerpo de repente no lo acepta, y te quedas con alguna discapacidad o lo que sea... O alguna lesión. Una lesión o algo, y a lo mejor ya no puedes hacer ni siquiera cualquier profesión, por la tontería, no puedes caminar o lo que sea. También te digo, o sea, yo creo que esto se hace por la presión social de que los hombres altos como que son más atrativos, en principio. No es mentira, señores. Yo estoy con un chaparrito y lo quiero igual. No hay caso. Pues yo creo que esto se hace sobre todo en ese sentido, ¿no? En el sentido de que a nivel social como que un hombre alto es más atrativo, más socialmente aceptado. Y entonces por eso se arriesgan a esto. A ver, yo puedo entenderlo, lo que pasa es que me parece mal planteado. Porque, a ver, yo puedo entender que... Que obviamente... Es que no sé. Porque para mí realmente la belleza es algo más estético que la altura. Porque, a ver, si... Por decirlo de alguna manera, si tienes cara de orco, es igual que te digas 7 centímetros más o 7 centímetros menos. Sí. Es que vas a ser igual de... Vas a ser igual de feo. Es lo de verdad. Pues también. Pero bueno, hay una cosa también que... De esta operación en sí. Es que te va a deformar las proporciones de tu cuerpo. O sea, te vas a quedar con unas piernas más largas que tu tronco, que tus brazos, que tu todo. O sea, se va a ver incluso a estar raro. Todo mal. Pero bueno, te pueden hacer crecer desde los 7 centímetros hasta los 15 centímetros. ¡Qué burrada! Pero eso, o sea, es una cosa complicada. Dice, mira, puede salir entre 70.000 dólares y 150.000 dólares. Dependiendo de los centímetros. 10.000 por centímetro. Sí, 10.000 por centímetro, tal cual, ¿eh? Claro. Es que, claro, es que realmente... Y seguramente porque es porque son solamente las piernas. Porque realmente estaba pensando, porque yo te digo, esta operación cuando yo la vi, también veía que para la gente evitar descompensación, también había que se lo aplicaba a los brazos. Y claro, tú ya también tienes que ser depotoso, el día hacerte todo el brazo cierre. Y doloroso. Sí, sí. No, y no solo los brazos y las piernas, porque después te vas a quedar con los brazos largos y las piernas largas y el tronco, todo chico. Tienes que estirar también el tronco. Sí, pero eso no se nota tanto realmente. Pero los troncos, claro, se... No, sobre todo porque, a ver, de por sí, hay ciertas... Ciertas... No me acuerdo el nombre de la palabra ahora. Cierpos morfismos, o sea, ciertas anatomías de... O sea, cuando tú vas a personas, realmente es muy común que haya personas que tengan los torces más altos, los torces más cortos y ese tipo de cosas. Es más, yo he visto hasta personas que suelen ser hasta, entre comillas, paticortas, y no porque tengan enanismo y nada por el estilo. O sea, porque tú lo ves que tiene un torce sencillamente largo y las piernas son más gruesas. Así que, en ese sentido, yo creo que el torso no... El torso no va a ser tan crucial. Aunque, vamos, también digo que es por crecer a esa altura. Yo creo que crece es lo mismo cuando estás hasta, ¿no? Porque después tiene gravedad cero y creo que también tu cuerpo no tiene la gravedad de la Tierra. También dice que suele ensancharse más porque las articulaciones están sometidas a la gravedad de la Tierra y tiene más espacio para coger espacio, que no me acuerdo la palabra que usa. Bueno, hay una serie... Porque yo sé que... Es que lo vi en un artículo de Anás en su momento que hablan de que los astronautas en las estaciones espaciales son crecer entre 4 o 5 centímetros o algo así, por eso llegar a leer. Pues sale más barato irte al espacio, ¿eh? Yo creo que sale más o menos más barato irte al espacio. Hombre, a estas alturas, con las historias estas de Jeff Bezos y Elon Musk, pues puede que sí. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto le costó a Jeff Bezos el viaje al espacio? Ajá, la compañía suya, pero creo que costaba... Al millón. Al millón llegaba seguro, o sea, porque no fue precisamente barato. Sí, y para ir y venir en un momento. El viaje al exterior... Yo sé que él tenía una plaza extra y la subastó y le dieron como un millón por eso. Vale, señor de todo el país, yo les permito aquí el anuncio. Tiriti, ¿cuánto dice aquí que costó? Diez minutos, o sea, el vuelo de diez minutos en el espacio. Sí, pero no creces esos centímetros por estar diez minutos, también te digo. Ya, ya. Mira, eso que comentaste, si se trata... Hay una serie en Amazon que se llama The Expanse, que si la humanidad ya se ha establecido... Bueno, si vendió una plaza por un millón o por dos millones o por no sé cuántos millones, el viaje le habrá salido también en millones. Sale más barato cortarte la pata y alargártela. Pero bueno, que en la serie esa, la humanidad ya se había trasladado a otros planetas y en el círculo exterior de la luna, etc, etc. Entonces, las personas que ya habían nacido en el espacio exterior decían que no podían volver a la Tierra porque si no, su estructura ósea no aguantaría la gravedad de la Tierra porque ya tenía incluso los brazos y las piernas más alargadas y todo eso. Eso me recuerda a una película súper vieja de Disney que tenía ese tema y yo que se llama John Carter que era sobre la historia de un pavo que vivía en la Tierra como ese periodista que vive en la Tierra y después por algún motivo terminaba en Marte y en Marte era como súper poderoso porque claro, él estaba adaptado a la gravedad de la Tierra Bueno, y antes de John Carter se trató un Superman, ¿no? Pero al revés Y así Y así Y a Y Gracias.